Nos quedamos embobados viendo ese espectáculo bajo el agua y estamos con los artistas. ¡Uy! Mira, nuestro pequeño... Se ha metido. Eris, imagino que los artistas tendrán que prepararse especialmente, que se ahoga. Yo voy a seguir. A ver, venga, respira, sube. ¡Uy! Arriba, se nos va a ahogar. Bueno, que los artistas darán preparación especial para poder hacer ese espectáculo. Bien, ¿no? Ay, Yolanda, que yo pensaba que no aguantaba, pero que no, que yo estoy fuera del agua, que os pensabais que estaba dentro de estos cuatro tanques en el que se sumergen cuatro actores y actrices coreanos y coreanas y que además también lo hacen cuatro actores y actrices españolas para contar lo de las buceadoras de Corea que se meten hasta lo más profundo del mar y llegó a un vente por aquí conmigo porque lo van a representar dentro de estos cuatro tanques, ¿no? Exactamente, la performance Muljil que se ha inspirado directamente esa actividad de bucearse y sumergirse en el agua y esta performance cuenta con esas actividades y actuaciones artísticas bajo el agua para darnos una oportunidad de reflexionar sobre filosofía y sobre la sociedad. Dime, Emilio. Oye, yo me imagino que para los actores requiere una preparación previa, ¿no? ¿Cuánto tiempo se han preparado para estar debajo del agua? ¿Durante cuánto tiempo, por cierto, dura la función? ¿Cuánto tiempo están sumergidos? Pues el espectáculo dura una hora y además ha recorrido todo el mundo ha estado por Hungría, por Nueva Zelanda y se estrena en España aquí en Madrid, en Matadero esta noche a las 10 podéis venir a verlo y además mañana a las 10 también ¿y cuánto tiempo de preparación han tenido todos ellos y ellas? Bueno, normalmente esta performance preparan con una comunidad local de España y esto ha pasado casi una semana ensayando para presentarle a los madrileños y a todo el mundo esta obra, una semana. Y queremos que lo vean, acérquese por aquí muy rápido porque tenemos hasta la temperatura del agua que están en estos momentos acercándose a los 33 grados aproximadamente así que eso sí, tienen que aguantar la apnea aquí dentro pero es un espectáculo que se puede disfrutar es para todos los públicos y además gratuito esta noche a las 10 Exactamente, hasta mañana el 19 vamos a presentar esta obra y es totalmente de una manera libre y gratuita se puede visitar desde Plaza A de Matadero para disfrutar y también participar en esta obra maravillosa Claro, actores y actrices que les estamos viendo fuera del agua pero que esta noche les podrán ver dentro Pues espectáculo único, gratuito y bueno sorprendente Acérquense, acérquense